Gorila Nutrition, hoy vamos a revisar el catálogo de productos de esta marca Bienvenidos a un nuevo programa, les habla César Gordillo de la comunidad Raging.club Para los que les gusta la suplementación, leer, entender algunos de sus productos No vamos a hacer como tal un análisis crítico, sino simplemente de composición de sus principales productos Y el enfoque de cada uno de ellos, así que bienvenidos a este video Antes de comenzar quiero recordarles que nos encontramos en el concurso de los mil suscriptores Con premio en Bogotá de una TNT 12 libras sabor a chocolate Y si las personas que se inscriban al sorteo quedan beneficiadas y no están en Bogotá Ni pueden recoger el premio en Bogotá, se les asignará una asesoría nutricional y deportiva completa Se entrega el PDF con todos los requerimientos previo entrevista, videollamada Listo, tiene un valor de 200 mil pesos esta asesoría Y el TNT cuesta en la actualidad, precio 2021, 177 mil pesos Entonces este es el valor de los premios Las condiciones es seguirnos en redes sociales, Facebook, obviamente en Youtube, en Instagram Deben encontrar el video del concurso y etiquetar a tres personas Y quedarán inscritos en este concurso de mil suscriptores Los que ya estamos próximos, estamos como a 22 suscriptores En pocos días lograremos la meta Y no siendo más, vamos a iniciar con este catálogo de Gorilla Sé que les va a gustar mucho Nos encontramos ya en el estudio Y vemos de fondo Este catálogo bastante llamativo A mí me parece bastante llamativo Pues porque la imagen del Gorilla Es bastante impactante Una imagen bastante, diría yo, ruda Relacionada con el entrenamiento La marca de nutrición premium en Colombia Gorilla Nutrition No por nada tienen a Jake Luther Acá de fondo Expresa, entonces dice Empresa experta en nutrición deportiva Dedicada al desarrollo de fórmulas únicas, originales, exclusivas Y revolucionarias con altos estándares de calidad Dice que utiliza materias primas de alta pureza Para que nuestros consumidores obtengan los nutrientes Que dicen nuestras tablas certificadas por el INVIMA Y disfruten los resultados que siempre han deseado en su físico Entonces, estos son los productos Miren tan chévere A mí me gustan mucho los catálogos Los catálogos Me gustan mucho las presentaciones Voy a traerles otros catálogos Y les llama la atención de otros productos Como el de GMN Lo tengo ahí en Standby También Y pues lo que vamos a hacer es leer el nombre Y la descripción general Que veamos la presentación Y listo ¿Vale? Entonces tenemos Gorilla Mas Ya cuando ustedes ven Mas Saben que es un ganador de masa Que es un hipercalórico Masa muscular brutal Sin grasa corporal Y es que tiene una presentación muy ruda Ese tanque Eso es un tanque Miren eso Dice Vamos a mirar en cuántas libras viene Dice Fórmula diseñada y recomendada Para personas en ciclo de volumen Dice En ciclo de volumen O que es en aumentar su masa muscular De forma magra Contiene seis tipos de proteínas De absorción rápida Media y lenta Y en la parte de abajo Dice Presentaciones Veinte libras Es brutal Veis la caneca De veinte libras Dice que sesenta porciones Pero yo tengo el análisis De esta proteína En el canal Y allí explico Que uno la puede Uno la puede Tomar como proteína convencional Es decir No tomarse todos los scoops Para que le rinda más Y esto sería Pues brutal Total bestial Tenemos la de Quince libras Gorilla más Diez libras Cinco libras Y dos libras Listo Gorilla Ripet Crea masa Quema grasa Gorilla Ripet Es una proteína Diseñada especialmente Para ciclos de corte O quema de grasa Permite al cuerpo Del deportista Obtener máxima ganancia Muscular Magra Aparta Aporta una gran cantidad De proteínas libres De sodio Grasas Y carbohidratos Listo Luego podemos analizar Las tablas nutricionales Más a detalle Presentaciones Cuatro libras Y dos libras Gorilla Ripet Gorilla Ripet Fitness Nutre Nutre Tonifica Y define Todo lo que ellas quieren Fórmula alta En proteínas de suero De máxima absorción Libre de carbohidratos Y grasas Con ingredientes especiales Para lograr un cuerpo Tonificado Y definido Presentaciones Cuatro libras Y dos libras Más Más Cero Carbs Un kilo Mil gramos 100% Pura proteína Y la de suero Máxima pureza O sea creo que es la más convencional Si no estoy mal Bueno Miren que De esta De Gorilla Cero Carbs No nos da Tanta información Ahí pasamos A Gorilla Test Boost Precursor Estoy seguro Que es un precursor De testosterona Testosterona natural Al máximo Esta es La presentación Gorilla Isocomplex La evolución De las proteínas Bueno Miren que Yo escucho ya En muchos lados Que no se dice Isolatadas Si no Son aisladas O si no Isolate O isolate Perdón Isolate Que son Aisladas Realmente Gorilla Isocomplex Diseñada Para personas Que están Inmersas En entrenamientos Intensos Acelera La recuperación Del músculo Después del entrenamiento Ayuda a ganar Masa muscular Y obtener Un cuerpo Saludable De forma Efectiva Al estar 100% Libre De lactosa Grasa Carbohidratos Aumenta La biodisponibilidad Es decir Que el cuerpo La digiere Fácilmente Presentaciones 4 libras Y 12 libras Gorilla Weigh Asimilación Al 100% Gorilla Weigh En la práctica deportiva Uno de los principales usos de la proteína de suero Se relaciona con la capacidad de reparar las fibras musculares dañadas durante el ejercicio Una integración de parte de este producto al músculo Especialmente tras el entrenamiento o competición Se utiliza preferiblemente en deportes de fuerza Proteína islada de suero Proteína hidrolizada de suero Proteína de suero Concentrada Vemos acá Vemos acá las presentaciones 4 libras 2 libras Listo Ahora nos vamos con Gorilla Zero Advanced Última tecnología La más concentrada del mercado Nos dice La proteína La proteína más concentrada del mercado 93% Poderosa mezcla de 6 proteínas de más alta calidad y pureza Gracias a sus componentes de absorción rápida, media y lenta Se alimentará el músculo de forma inmediata y durante las siguientes 10 horas Presentaciones 2 libras Gorilla Zero Purprotein Gorilla Coffee Prochain La única con café El verdadero desayuno de campeones Presentación de 1 kilo y 500 gramos Bastante interesante, esta no lo habíamos visto Esta nos está aportando Proteína 15 gramos de proteína Luego podemos mirar a detalle las tablas nutricionales Por el momento vamos a ir mirando los productos El nombre, el perfil Gorilla Colágeno Hidrolizado Líquido Puro Concentrado Y completo Miren esto Acá tenemos Gorilla BCA Es aminoácidos de cadena ramificada Super Amino Bust Aminoácidos de cadena ramificada 14 gramos por servicio Con un ratio de 3-5-2-5-2 El más completo Único 2 en 1 500 gramos Y nuestras líneas especiales Mezcla única Alta valor nutricional Y su sabor creado especialmente para niños 2 libras Gorilla Kids No había visto producto enfocado a niños en los catálogos de nutrición deportiva Bastante interesante Nuestras líneas especiales Glutamina 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 micronizada Evita el catabolismo muscular Fortalece el sistema inmune Incrementa la producción de hormona de crecimiento Mejora la función cerebral Ideal complemento para la dieta vegana Queremos aclarar que estamos describiendo los beneficios de la publicidad No estamos realizando un análisis en el momento Nuestras líneas especiales Especialmente diseñado para nutrir y fortalecer el órgano más importante del sistema nervioso central Es decir, el cerebro Contiene más de 25 componentes indispensables para mantener tu cerebro activo Brain Recovery Y eso es todo Estos son todos los productos del catálogo de Gorilla Nutrition Marca que se distribuye en Colombia Creada con materia prima de alta calidad Importada de lo que nos dicen en su publicidad Nuestros productos Bueno Si llegaron al punto de este video y les gustó Ya saben, nos dejan el like Recuerden activar notificaciones Suscribirse por supuesto Compartir la información En la parte de abajo encuentran todos los enlaces Recuerden el concurso Recuerden el concurso en el que nos encontramos De mil suscriptores Para que se lleven la TNT 12 libras Ahora chocolate A una asesoría completa de nutrición deportiva y entrenamiento No siendo más Me despido Espero les haya gustado este video Y déjenme en sus comentarios Si quieren que veamos otros catálogos Si les está gustando estos videos Y no es más Nos vemos en un próximo programa Les hablo César Gordillo De la comunidad Raging.club Raging.club